¿Cuántos están sufriéndonos? Viva tu alma, varón de Dios Aunque el mundo no lo crea Que se quiera con haz este nombre Bienaventurado el obrero de Dios Que hace la obra de Dios Bienaventurado para mi hermano Quiro Que siga haciendo la obra Llevando el despedizaje de Dios A los cuatro cantones de toda la tierra Así como mi hermano Abel también Hace la obra de Dios Jehová es tu nombre, maestro A ver, vamos, la grupación musical El reto de Israel En Israel yo cantaré Un nuevo himno para tu Señor Un nuevo himno para mi Señor En esta fiesta solemne En esta fiesta solemne De Israel yo cantaré Un nuevo himno para tu Señor Un nuevo himno para mi Señor En esta fiesta solemne En esta fiesta solemne El Jehová El Jehová Él es esperanza de tu pueblo De el Padre Jehová Él es esperanza de tu pueblo De el Padre Jehová Gloria a Dios y paz a todos los hombres de buena voluntad Porque Jehová es su nombre Y saludamos a todos nuestros hermanos de Chincha Que mañana en la agrupación musical estamos en Chincha Para todos nuestros hermanos, predicadores, soldados y reiritas Haciendo la obra de Dios Jorge Jehová enviará a sus guerreros pronto a luchar A sus guerreros pronto a luchar En una lucha a muerte En una lucha a muerte Porque Jehová enviará a sus guerreros pronto a luchar A sus guerreros pronto a luchar En una lucha a muerte En una lucha a muerte Jehová Tú eres heranza de tu pueblo, del Padre Jehová Tú eres heranza de tu pueblo, del Padre Jehová Y saludamos a nuestro hermano Heredán Quispe Y también a nuestra hermana Tania Desde Arequipa Y saludamos también a nuestra hermana Carla Desde Cochabamba, presente Y a nuestros hermanos también A nuestra hermana Eduardo También desde Guancayo, presente Gracias, bendito Dios ¿Cuántos de nosotros pasamos muchas pruebas? Hoy en día Solo tu Señor Jehová Eres quien derrama tu sanidad A cada uno de tus hijos y de tus hijas Que se encuentran en los hospitales Que están en tu casita enfermo Solo tu Señor derrama tu sanidad Bendito Padre Jehová Júbilo, júbilo Para ti, mi Dios A ver con esas palmitas allá, mis hermanos A ver su casita Que nos está transmitiendo en vivo Esa transmisión es en vivo Hoy vamos a cantar, a ver Hoy me arrepiento Pasan los días Y sigo a jugar Y no puedo frenar La intención de mi carne No sé qué hacer Hoy me arrepiento Pasan los días Y sigo a jugar No puedo frenar La intención de mi carne No sé qué hacer Hoy me arrepiento Como hay un oración Y ya te llamo a mí, oh Señor Como hay un oración Y ya te llamo a mí, oh Señor Quiero un oración Quiero un oración Para predicar tu salvación Quiero un oración Para predicar tu salvación Quiero un oración Quiero un oración Para predicar tu salvación Bendito Señor Jehová Solo tú eres doctor de los doctores Solo tú Señor con tu manto de justicia Nos cubres de todas las heridas Reclamamos a nuestro Dios Porque Dios es grande Nuestro Señor es un hombre de esta tierra A ver mis hermanos Acá seguí transmitiendo, ven en vivo está Para nuestro Dios, Teocán, de los ejércitos Hoy me arrepiento Pasan los días y sigo jugar No puedo frenar la intención de mi carne No sé qué hacer Hoy me arrepiento Pasan los días y sigo jugar No puedo frenar la intención de mi carne No sé qué hacer Con ayuno Con ayuno Y de adecuado a ti O Señor Con ayuno Y de adecuado a ti O Señor Quiero tu amor para predicar tu salvación Saludamos a nuestros hermanos desde Chimbote, Trujillo A nuestros hermanos de Cuno, a nuestros hermanos de Esfilar Con mucho amor y cariño Y a nuestro hermano Juan Quispe desde Ayacucho Con mucho amor y cariño Y para mi linda mamita, mi linda mujer Siempre llevando la lotrina Bendito sea el varón de Dios Que se quiera un monaje Es un hombre Alabar a Jehová Alabar a nuestro Dios Bajo los acordes de la iglesia Retorno de Israel Llevando el bendito Alabar a nuestros hermanos En Cristo Jesús Que la gracia de los hermanos y hermanas Amén Amén Un saludo Amén 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 Amén